Aplausos Aplausos Por más que la tierra brillen los metales y más noble que perfume la madera Por más que las noches de estrella destruyen amores y madres Por más que el pájaro ganche y la nube se levanten Por más que el cielo donde se ponga una madre Todo se quita en el mar del río Por más que el calme la agua del río Más calor que la llama del fuego Por más hondo que un dolor haya sido Y mayor el desconsuelo Por más que se pueda beber Y más que se pueda ganar La voz de ese pobre ahora mal De que quiten el bien y que quiten el mal Por más que la primavera ha visto los campos de flores Y con los siete colores el sol colorea la tierra No hay alegría más bella Ni primavera más grande Que la que te da una madre Al sentirte la tuvea El que dice sin pensar El que dice sin pensar Que nadie es imprescindible O nunca tuvo mamá O nunca tuvo mamá O es que no sabe lo que dice Por más que la vida Y los años pasen La mujer se va siendo un gran Desde que el vientre se abre Y así será grande y divino su amor Que para ser ese hombre Atrás mismo Dios Necesito del amor de una madre ¡Aplausos! ¡Aplausos! y creador de la tierra como cañé. Creo en el tío Velatiza, su hijo primero, que todos sus hijos, los otros dos, chigoteros, que los consiguieron por la obra y la gracia del divino Espíritu. Tú que después lo necesitas, el pueblo que aquí nació de la Virgen Tachita. Para papá, 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 para papá. Creo en ti. O todopoderoso carnaval, rey habitano, que padeció el poder bajo tantos tiranos, hasta ser crucificado, muerto y sepultado. ¡Ya está! Que desde lo profundo de los infiernos, resucitó al tercer síntro de cero pueblo, y ascendió a la cruz verde, y aquí está centrado a la izquierda del par, y a la gente, y a su reino, pa' que la gente viva feliz, aunque no tenga gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!